Ayúdala Ayúdala No la lleves la contraria Con sus pies sobre la tierra Si te apenas se de cuenta Pero no quiebre sus alas Pon teñida esta esperanza Ayúdala Si yo existo, no le diga Es tu amante, es tu amiga La dijiste libremente Mientras yo te sofreía Te alejabas de mi vida No jamás de querer llevarla Y a su mundo buscarla Si su estrella siempre ha vivido Toma otra y cantela Cuando aquello quieras Y aceptes como es Es un rastro, un galero Una lluvia echa de cielo Porque a él Ayúdala Ayúdala En un sol en su ventana Júrale que antes de ella El placer era la trampa Haz que brilla Haz que brillen sus mejillas Son azules Son azules como el agua Y jamás deje de amarla Y a su mundo buscarla Y a su mundo buscarla Si su estrella se ha perdido No, ni a su mundo buscarla Ciudad Es un azules No, ni a su mundo buscarla Y a su mundo buscarla Poder Si su madre No, ni a su madre No, ni a su mundo Y bueno que la quiero Y la sientes como él Que es un astro y un gallero Por hecho de un bien ser Y la sientes como él Y la sientes como él